La legendaria banda alemana del hard rock y heavy metal Scorpion se presentó este sábado 8 de abril en el Estadio Cuscatlán como parte de su gira Rock Believer World Tour 2023. Los nacionales Ram 42K fueron los encargados de abrir este gran concierto para la banda alemana, fundada en 1965 por Rudolf Schenker. Esta es la primera vez que los precursores del hard rock europeo, creadores de Rock You Like a Hurricane, Still Loving You y la mítica Wind of Change se presentaban en El Salvador poniendo a rockear como huracán a cientos de salvadoreños. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán. Ed There野 Ven a ven�ke예요! Ed There野 Ven a ven�keman! Ed There野 Ven a ven�ke! Ed Wellστir Azzetok. ¡Gracias!